Hola, ¿cómo están? Hoy día les traigo un mini haul. La verdad es que les voy a mostrar unos productos que me compré recién ayer, eso la verdad. Creerán que soy una consumista del maquillaje y sí, tienen razón, soy una consumista del maquillaje, lo admito, sí, es verdad. Me encanta y ustedes saben, y aparte para poder hacerle también looks a ustedes, mostrarle revisiones del producto, que eso es lo que también voy a hacer hoy con estos productos. Ya, voy a partir entonces con mis productos al tiro con el alto costo, de alto costo, ya. Y son estos de NARS, partiendo, esta es la cajita, me encanta como viene el empaque de NARS, venían con otra cosita dentro porque yo se las saqué, ya. Y esta es una sombra y viene con ese papelito que cubre la sombra y es este tono hermoso, a ver si lo pueden ver bien. Pueden fijarse esos destellos doraditos que tiene por debajo del color lila. Les voy a hacer el swatch, ya, para que vean su pigmentación. Miren eso, qué lindo. Ahí se pueden ver un poco los destellitos dorados que tiene esta sombra lila, que se llama Estrada, ya. Y esta vale 17.000 pesos. Esta la adquirí en Replay de Costanera Center. Pero la vi, la toqué y me encantó. Vi el tono en mi piel y no me fascinó. Y pueden ver que lo tengo aquí aplicado en este look. A todo esto, los productos que voy a utilizar, por lo menos los de NARS que voy a mostrar ahora, que este otro, los utilizo en este look, ya. Así que estén atentos porque los subo hoy día, en la noche, lo más probable, para que lo puedan ver mañana, ya. O hoy día, no sé si alcanza porque igual tengo que subirlos más en la noche. Miren, este es el blush que compré de NARS, que es el Taos, ya que también he escuchado mucho. Es un color como terracota, ya se nos... Se ve muy bien en los tonos bronceados del rostro, ya. Yo, por ejemplo, lo tengo ahora aplicado, ya. Y como que se pierde con el bronzing, ya, con el... O con contorno cuando lo hacemos con el bronzer powder, ya. Este se pierde un poquito que hace tono terracota, como que estuviera quemadita, así se ve. Pueden ver. Y este color es... Se lo voy a mostrar por aquí. Miren. Ven que se ve como un color tierra, pero también tiene destellos doraditos, ya. Y a mí me encantó. O sea que lo vean bien ahí. Ese es el Taos y está... Bueno, y su precio es de $21,500. Y ahí también lo adquirí yo en el Costanera Center, en Ripple. Pero tengo entendido que también está en el Parque Arauco y en Alto Las Cones, ya. Otra cosita que adquirí, que de hace rato que quería y que les comenté en un video, fue los productos de Anastasia. Que son... que se caracterizan por tener muy buenos productos para las cejas. Como ustedes saben, a mí me encanta que me quede mi ceja así, bien definida, bien bonita. Y me compré este lápiz, ya. Que es un tono... bueno, este se llama Caramel. Ya, y a mí me encanta. Ya viene ya con ese... como... Gel se sella muy bien, se fija muy bien en la ceja, como pueden ver. Ya, a mí me encantó. Caramel... yo no quería un tono muy fuerte, ya. No... creo que la ceja se me vea más natural. Pero igual me gustaría comprarme un tono un poco más oscuro de este. Para los looks más dramáticos. Ya, un look de noche. De repente queremos que se nos vea bien la ceja definida y un poco más marcada. Que no se pierda, digamos, con el look. Ya, y en la otra parte, en un extremo tiene el lápiz, que es retráctil. Y por el otro tenemos este cepillito que me encanta para difuminar un poco más, ya, el color. Y este es el Caramel de Anastasia. Y este me costó 11.990 en DBS. Ya, también lo compré en el Costanera. ¿Qué más? Otra cosita, aquí vienen los... esos fueron un poco los de alto costo, se podría decir. Ya, el lápiz es un poco más accesible. Pero igual es costoso para hacer un lápiz. Pero la verdad es que me encanta esa marca. ¿Qué más? Otra cosita que compré, como les decía recién, de bajo costo. Son estos productos de Essence, ya, que los pueden encontrar en DBS. Dice, compré estos pigmentos, pigmentos que sirven para, tanto para los ojos como para los labios. Estos me costaron 2.690 pesos, cada uno. Ya, y tienen, miren, esa tapita... Bueno, no todos en realidad, algunos no más. Eso me impresionó, que algunos no más tenían esa tapita. Y ahí lo abres y puedes sacar pigmentos. Les voy a mostrar los colores. Este se llama... Far, es el 06. Ya, es un color como un damasco coral, bien lindo, hermoso. Far Pigment T. Ya, así se llama este color. Y el otro, que es como un rojo, pero tiene como destellos morados. Ya, este es el número 13. Ah, no. No es el nombre, ya. Es el número 06 y el 13. Así se llaman, Far Pigment T. Ya, ese es el nombre que tienen todos. Pero este de Essence, entonces, los pigmentos. Y este, que es el primer de labios para aplicar primer, pero es un lip, una base de labios para aplicar estos pigmentos. Les voy a mostrar cómo funciona. Bueno, ya, es como... Es bien rico la base, no es pegajosa. O sea, es un poco, pero no tanto. Ya, y compré también... Ah, bueno, y esta base me costó $1,990. Ya, que es como un gloss. Que dice que es para los color... Este es Color Arts Lip Base. Ya, que es para estos pigmentos. Entonces voy a aplicar este color. Miren. Este tonito. Primero aplico un poquito en... Puede ser en un... O sea, un poquito de confort. Voy a sacar un poquito de pigmento. Y lo voy a empezar a aplicar con esta paletita de silicona. Ya. Que es para... Especialmente para aplicar para no mancharse los dedos. Ni que te quede pegajoso. Ya, entonces para que sea mucho más higiénico. Entonces, ahí tengo la base. Voy a empezar a aplicar. Y ahí aplico el pigmento. Y de ahí lo empiezo a... De a poquitito distribuir. Y ahí queda el tono. Miren ese color neón. En realidad es como... Es como un coral neón así. Pero muy muy fuerte. Es más fuerte que todos mis corales... Los labiales corales que tengo. Ya. Y ese sería el tono. Voy a ponerlo un poquito más para que vean... La intensidad que puede... Adquirir este color. Miren ese color hermoso. Ya. Y ahí queda como un tono glossy. Pero con mucha mucha intensidad en realidad los labios. A mí la verdad es que me encantaron. Y están a precios muy baratos. Para que puedan... Hay varios tonos. Hay en morado. Hay como un lila. Hay como un dorado. Un bronce. Tienen... Hay muchos muchos tonos para... Comprar. Ya. Y el otro tono que les voy a mostrar. Voy a aplicar un poquito más de la base. Para que podamos ver el otro... Tono. El otro pigmento. Que es como un rojo. Que tiene destellos... Morados. Que lo encuentren... En realidad esto yo lo... Bueno. Igual se pueden utilizar de... De sombras. Pero... Yo los compré más que nada para... Para los labios. Voy a aplicarlo acá. Y ahí se pueden dar cuenta que va... Va a quedar... Es como un guinda... Miren. Ese es el color. Y se pueden fijar unos destellitos... Que tiene... Morados. Ya. Y esos son los dos tonos que me compré... De estos pigmentos de Essence... A... A mi... A 2690. Ya. Y esta me costó... En 1990... Esta paletita... De silicona para poder... Aplicarlo. Mucho más fácil. Y... Eso sería entonces... El mini haul... Que les traigo... Eh... Ah bueno... Y esta paletita venía en este... Por si acaso... En este paquete. Ya. Ahí venía la paletita. Ese sería el haul. Espero le haya gustado. Espero le haya ayudado a... A... En el fondo... Conocer diferentes productos... A ver su calidad... Sus precios también... Porque es importante... Saber sus precios... A la hora de... De... Pero también su calidad... Porque ahí también va el precio... A pesar de que... Por ejemplo... Estos pigmentos... Que son baratos... Es en... Miren... La verdad es que las... Las sombras de ese... No me gustan mucho... Para qué les voy a mentir... No encuentro que su pigmentación... No es muy buena... Son muy polvorientos... Tienen más talco... Que el mismo pigmento... En sí... Pero por ejemplo... Estos que son pigmentos... Lo encuentro súper bueno... Ya... Y hay en varios... Varios tonos... Así que los recomiendo... Totalmente... Y esta base de... Que es para aplicarlo... Mucho más... Más fácil... Ya... Ya pues... Que estén muy bien... Y nos vemos... Ah... Y esperen el tutorial... De este look... Que lo voy a subir también... A la noche... Así que... Un besito para todos... Y nos vemos... Chao...